Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco, sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco, sacamos otro moco y volvemos a empezar